Hola, ¿qué tal? A todos los televidentes y seguidores de Almeida Producciones. El día de hoy queremos hacer esta transmisión para darles a conocer un caso que se está presentando acá en nuestro municipio. Resulta que, como ustedes saben, debido a los altos índices de delincuencia que se están viviendo en Santander de Quilichao, en diferentes barrios, en diferentes sectores, se han venido presentando constantemente una serie de hurtos a casas, a apartamentos, acá en Santander de Quilichao. Dentro de esos lugares en los cuales se han presentado esos hurtos, está la parcelación Los Mangos, acá en nuestro municipio de Santander de Quilichao. Dentro de todo ese proceso, se ha visto involucrada la persona que tengo acá a mi lado, el señor Marino Arias, puesto que a él lo están acusando de ser uno de los autores de estos hurtos que se han presentado en la parcelación Los Mangos. Marino, bienvenido a las cámaras de Almeida Producciones y comentémosle a las personas que nos están viendo en estos momentos cuál es la situación que se presentó. Gracias Jesús. Muy buenos días a la audiencia de Santander, en especial los barrios La Corona, Corona Alta, Parcelación Los Mangos y la finca Triviño. Sí, efectivamente. El día viernes, hace ocho días, hicieron una llamada a mi familia donde le decían que estaban haciendo una serie de robos en la finca Triviño, que sí, ellos tenían un familiar ahí. Entonces, pues mi sobrino al recibir esta llamada, muy desesperado, me llamó a preguntarme por qué ellos no conocen, ellos no viven aquí. Y les dije, sí, esa es la finca Triviño, allí vivo yo. Me dijo que han habido tres robos. Le dije, no, hace veinte días hubo un robo en una casa. Me dijo, entonces mire lo que me están diciendo, que han desocupado tres casas, que dentro de esas tres casas, usted es el que las está haciendo, en compañía del señor que le maneja la moto. Yo tengo una moto, la tengo alquilada. Yo quedé muy inquieto y quedé muy, muy maluco por esta situación. Mi familia está muy desesperada. Como ustedes saben, hay una serie de grupos de limpieza y ese es el temor de mi familia. Por el día domingo salía yo a trabajar y dos señores, muy amablemente, me dijeron que yo por qué no bregaba a solucionar esta situación, que hace más o menos veinte días hubo una reunión y que allí había salido a colación de un señor, porque es una persona irresponsable, que está haciendo esta serie de acusaciones. Que este señor dijo, ¿qué vamos a hacer con el señor Marino Arias y su acompañante de la moto, que son los que están haciendo esta serie de delitos? Que la finca Triviño ya la tienen vandalizada. Esto me ha afectado mucho, está afectando en mis trabajos. Dijo que era que yo estaba sin trabajo, que por eso lo estaba haciendo. Es otra gran mentira. Yo terminé un contrato de trabajo con una empresa muy reconocida aquí en Santander, el 4 de junio, por el día 5 de junio yo ya tenía trabajo, tengo trabajo, gracias a Dios. Las diferentes casas banqueteras me ofrecen trabajo y no veo por qué están haciendo esta serie de acusaciones. Bueno, Marino, tenemos entendido que, digamos, esta acusación se realizó, así como usted lo mencionaba, dentro de una reunión que se hizo con los habitantes de la parcelación. Digamos, ellos preocupados por la situación que se estaba presentando, realizaron una reunión y ahí una persona, a la cual no vamos a mencionar su nombre, dijo que quien estaba realizando, quien estaba orquestando, digamos, esta serie de acusaciones a las viviendas, era usted y la persona que le maneja la motocicleta. Exactamente. Así fue. Yo, pues, muy preocupado. Fui a las viviendas para que me dijeran, porque es que ha sido tanto lo que están haciendo que yo no me daba cuenta y ya hace 20 días hacer una reunión para afirmar una cosa de estas. Yo creo que toda la comunidad de Santander de Quilichao me conocen. No sé cuáles son los intereses de este señor para estar afirmando esto. Mi familia está muy preocupada, como les digo, porque, pues, aquí hay grupos de limpieza, escuchan eso. Yo salgo a altas horas de la noche de atender un evento, un matrimonio, por ahí me pueden coger y matar. Yo responsabilizo a esa persona de lo que pueda ocurrirme a mí o al señor que me maneja la moto. Marino, ¿qué ha pasado después, digamos, de estas acusaciones que usted ha recibido? ¿Ya ha emprendido acciones legales para, digamos, para mitigar toda esta situación? Porque es algo bastante delicado. Sí, efectivamente. Yo me dirigí a la fiscalía. Allí me recibieron la correspondiente denuncia y el señor que me tomó la denuncia me remitió con la denuncia al inspector de policía ubicado en la Casa de Justicia. Allí ya sacaron una citación. El señor tiene citación para el 4 de abril. Y ojalá que lleve los videos, porque dijo muy enfáticamente que tenía videos donde me veían a mí desocupando las casas. Hay un malentendido. El señor Julio Triviño, cuando vendió y desocupó la casa, me regaló varias cosas. Yo fui y las saqué. Eran cosas antiguas y para algunas personas que conocen mi casa, soy muy adicto a lo vintage, a lo antiguo. Debe de ser por ese lado que ellos dicen que yo vandalicé la casa. Marino, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le estamos enviando a toda la comunidad aquí, Lichagüeña, frente a este tipo de situaciones? Porque es que no es la primera vez que se lanzan, digamos, acusaciones sin ningún fundamento, solamente porque alguien quiere decir esa persona es mala, pues sencillamente se dice así. Muchas veces en redes sociales se comparte este tipo de situaciones. Hemos conocido casos de jóvenes que los están acusando de ser violadores, de personas que las están haciendo acusadas, otra serie de incurias y calumnias. ¿Cuál es el mensaje para finalizar que le enviamos a toda la comunidad? Bueno, el mensaje mío, yo sé que aquí hay personas que me conocen y mucho, pero más que todo para la comunidad de la parcelación Los Mangos, de la finca La Esmeralda, de que yo en ningún momento he tomado ni una aguja. Que por favor no crean en esta persona. Esta persona es una mitómana. Yo no sé por qué está haciendo esto, en qué le perjudica que yo viva al lado de su casa. No sé por qué lo hace. Y les pido perdón a ustedes por haberme dirigido por este medio, pero lo tuve que hacer. Mi familia está muy inquieta, están muy desesperados y no viven aquí. Me llaman mucho. Y quiero, quiero decirles a ustedes que no soy yo el que estoy haciendo esa serie de cosas. Yo no lo hago y ustedes me conocen. Bueno, televidentes y seguidores, miren, el mensaje de reflexión es el siguiente. Muchas veces no vemos hacer acusaciones a la ligera, mucho menos acusaciones de este tipo, pues así como lo acaba de mencionar el señor Marino Arias, pueden poner en riesgo la vida de una persona. Como le decía ahora, no es el primer caso que se presenta en Santander de clichao. Anteriormente conocíamos también el caso de un joven en el cual lo están acusando de ser violador. Hay otra persona que la están acusando. Hay otra serie de cosas los cuales ponen en riesgo la vida, ponen en riesgo la integridad de las personas. Entonces, antes de lanzar esta serie de acusaciones, por favor, tener bases. Antes de realizar esta serie de acusaciones, acudir a una autoridad competente para que sea una autoridad competente quien realice este tipo de acusaciones. Esperamos, Marino, pues que esta situación se resuelva de la mejor manera. Muchas gracias, Jesús, y ojalá que así sea. Bueno, televidentes y seguidores, agradezco a todos ustedes por su sintonía y recuerden, yo soy Almeida.